Muy buenos días, estamos aquí en Palacio de Gobierno. Como les dije el domingo pasado, Nuevo León tiene un plan. Tenemos un plan maestro hacia el 2050, al que hemos llamado el plan maestro del agua. Hoy recibimos muy buenas noticias y vienen mejores. Lo primero que quiero decirle a Nuevo León es agradecerle su paciencia. Sé que hemos vivido una crisis muy dura, para mí la más dura que ha tenido Nuevo León, pero pronto vamos a salir de esta crisis. Como les decía el domingo, hemos estado trabajando en muchas acciones, en muchos frentes, bien coordinados, con autoridades federales, municipales, ejército, industria, sector agrícola, para solidarizarnos y salir de esta crisis del agua. Hoy se confirma, se hace público, se publica mediante decreto, que el proyecto del Cuchillo 2, que llevaba desde 1996, estancado, atorado, desde hace 30 y 35 años, vienen proyectos para Nuevo León, como el Cuchillo 2. En un esfuerzo tripartita, federación, estado, agua y drenaje, municipios, vamos por ese segundo acueducto que nos va a dar 5 mil litros adicionales a los que hoy tenemos en la red. Además, el decreto contempla meter acelerador en todos los frentes, vamos a triplicar el colado de la cortina de la presa Libertad, y fíjense ustedes, va a ser la presa con la cortina más larga de América Latina, una presa enorme, increíble. Ok, esa presa que nos dejaron con mil problemas y bien retrasada, a partir de agosto, vamos a triplicar el colado. Vamos a estar levantando esa cortina con concreto, y vamos a triplicar de los 30 toneladas diarias a 100 o más toneladas diarias para que termine el año que entra. Entonces, estamos muy contentos para decirles que ese plan 2050 va firme y ya va a incluir segundo acueducto del cuchillo, Cuchillo 2, que teníamos esperándolo 25, 30 años, y la presa Libertad. Además de eso, quiero decirles que el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, está ahorita en una desalinizadora, viendo el esquema, para ver cómo nos lo podemos traer a Nuevo León. Y hoy en la tarde, amigos de la desalinizadora de Bronsville, Texas, nos van a mandar 40 pipas de agua desalinizada de la planta desalinizadora de Bronsville. ¿Qué quiero decir? Pozos someros, pozos profundos. Estamos bombardeando nubes con el avión de Nuevo León y el avión de la Fuerza Aérea. Tenemos la tecnificación, modulación de la red para que sea más equitativa. Estamos quitando fugas, quitando ranchos, sus pozos ilegales. Y por todos lados trabajando. Ahora con libertad y Cuchillo 2, pues garantizando el agua a futuro para que nunca más vuelva a suceder esto. Y quiero también agradecer, ahí les va, ayer rompimos récord de entrega de agua vía pipas. 10 millones de litros se están entregando a sectores vulnerables. Un total de 358 pipas, de las cuales Nuevo León tiene 280, Conagua 50, Sedena 14, Agua de Irenaje 12 y Heineken 4. Y hoy el gobierno federal, a quien agradezco infinitamente su apoyo y coordinación. Muchas gracias al presidente Andrés Manuel, muchas gracias al director de Conagua Germán Martínez y obviamente a mi amigo Adán Augusto, secretario de Gobernación. Nos van a llegar 100 pipas más del ejército para tener un total de 460 para todo el mes de agosto y que a nadie le falte el agua. Entonces, el plan va, Cuchillo 2 va, Presa Libertad va, las acciones de cortísimo y corto plazo van y el tema de abasto vía pipas se va a robustecer. Es muy probable que para agosto tengamos 500 pipas. Sigo insistiendo al sector industrial que nos ayuden aún más. Que de los pozos que tienen y la producción que tienen, se la rifen, se fajen y que nos den más agua, además de los 500 litros que ya tenemos en convenio y al sector agrícola igual. Vamos a ir mañana a Linares a pedirle al sector agrícola que no se olvide de Monterrey y ayuden a la ciudad porque todos, la mayoría de ellos saben y tienen hijos viviendo aquí en Nuevo León o estudiando aquí en Monterrey y sé que quieren ayudar. Y cierro con una idea que tiene que ver con el mensaje que el domingo di a la nación. Neoloneses no somos los únicos en esta crisis. Como les dije el cambio climático ahora crisis climática es real. Tenemos una sequía no vista desde hace 1200 años en el norte y sur de Estados Unidos. Norte de México y sur de Estados Unidos. Obviamente, como hoy dijo el presidente hay que cuidar el agua como Nuevo León es un estado sumamente poderoso, activo y dinámico económicamente tengo estudios que señalan que estamos en el top 5 de entidades federativas de estados a nivel América Latina eso es Nuevo León top 5 de América Latina hay tanta industria tanto empleo que está llegando mucha población ustedes saben que llegan 130 mil foráneos al año más los propios nacimientos de los regios de los neoloneses estamos creciendo bastante y somos una ciudad muy importante por eso todos los ojos todos los medios todo el foco se centró en la crisis de Monterrey de la ciudad de Monterrey pero así están más está Mexicali está Torreón así están en Las Vegas así están aquí cerquita en Texas en Los Ángeles como fuimos los primeros y todo el foco se centró en Nuevo León sientanse orgullosos porque vamos a ser también los primeros en salir de esta crisis porque fuimos los primeros en trabajar en meterle lana en coordinarnos y en andar día y noche buscando agua por debajo de las piedras cierro diciéndoles que este lunes les tengo muy buenas noticias aguantenme a lunes vamos a dar otro gran mensaje no a Nuevo León al país completo este lunes aquí desde Palacio de Gobierno desde Palacio de Cantera de Nuevo León el lunes primero de agosto van a notar una franca mejoría que va a ir avanzando hasta muy pronto ojalá con lluvia salir de esta crisis y poner un ejemplo nacional de como Nuevo León resolvió la crisis del agua y que seamos ejemplo para México y Estados Unidos de como se sale de crisis y como vamos a ir resolviendo siempre con ese cambio de mentalidad de chip de que hay que cuidar el agua siempre para tenerla siempre me despido tengo ahorita mi evento de la nueva constitución es el último evento cuarto bloque tema municipios porque muy pronto Nuevo León va a tener una nueva constitución y también seremos ejemplo a nivel nacional vamos a tener la constitución más federalista más progresista más verde y con un profundo sentido de cuidado del agua y del medio ambiente buen viernes estamos aquí a sus órdenes no 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 seremos